Ella tiene, tiene todo lo que a mí me gusta Ella tiene, tiene algo que me vuelve loco Hace rato que me llevaste a la luna Y hoy te tengo, ahora siendo emocionado Y así fue que me la conseguí Y así fue que me la mandó Dios Esas sí son ganas, pero vean que ganan Las que nos tenemos tú y yo Hoy me da la gana, negrita que eres la novia mía Que me da mucha pena informarle Que ya se acabó mi soltería Hoy me da la gana, negrita que eres la novia mía Que me da mucha pena informarle Que ya se acabó mi soltería Ay, dime qué se siente, me muero de ganas Por saber lo que sienten conmigo Y yo no veo la hora, que lo sepan todos Por eso en temple te lo digo Hoy me da la gana, negrita que eres la novia mía Que me da mucha pena informarle Que ya se acabó mi soltería Hoy me da la gana, negrita que eres la novia mía Que me da mucha pena informarle Que ya se acabó mi soltería Y esta despedida la hacemos en Mayano Con José Jorge Puzamo y Ricardo Enrique Y esta despedida la gana, negrita que eres la novia mía Que me da mucha pena informarle Que ya se acabó mi soltería Ya me dio la gana, negrita que eres la novia mía Que me da mucha pena informarle Que ya se acabó mi soltería Ay, dime qué se siente, me muero de ganas Por saber lo que sienten conmigo Y yo no veo la hora, que lo sepan todos Por eso en temple te lo digo Hoy me da la gana, negrita que eres la novia mía Que me da mucha pena informarle Que ya se acabó mi soltería Hoy me dio la gana, negrita que eres la novia mía Hoy me dio la gana, negrita que eres la novia mía Y pedirle a Dios, que nos de su bendición Para llegar a viejitos Me siento contento, esta es mi despedida de soltero Encontré a la mujer que yo más quiero Para llegar a viejitos Me siento contento, esta es mi despedida de soltero Encontré a la mujer que yo más quiero Para llegar a viejitos ¡Cállos fuera! Se te acabó la soltería hermano ¡Cállos fuera! ¡Cállos fuera! ¡Cállos fuera! ¡Cállos fuera! ¡Cállos fuera! ¡Cállos fuera!